¿Te imaginas poder buscar tus memes favoritos en una biblioteca digital? Seguramente son miles los que has compartido en redes sociales o incluso has creado uno tú mismo. Pero, ¿te has preguntado qué valor cultural tienen? Bien, la preservación de los contenidos que se difunden en Internet ha sido tema de estudio por varios interesados en crear una bibliografía del Internet. La cuestión de guardar archivos digitales plantea un interés por tener información que, en un futuro, pueda ofrecer una representación veraz del mundo actual. El meme de Guillermo del Toro marcó un hito cuando ganó el Globo de Oro, Foto, CC News. La biblioteca española trabaja desde hace tres años en preservar el patrimonio documental de Internet en España. La encargada de este trabajo es Mar Pérez Morillo, y para ella es muy claro que las bibliotecas tienen que incluir en su almacenamiento la información que circula en Internet, tal como se hace con archivos impresos, como es el proceso de selección. La biblioteca nacional española cuenta con un sistema que combina talento humano con herramientas digitales. La recolección de contenidos que son de libre acceso se realiza con un software específico que se configura con la URL y luego rastrea la web y guarda todo lo que va encontrando. Se combinan recolecciones masivas de dominios con S y recolecciones selectivas relacionadas a un tema, como música y videos o un evento. De esta última parte se encargan documentalistas que seleccionan el contenido que se guardará dentro de estos lineamientos. Los memes han evolucionado conforme a los contextos sociales. Foto, Meme Generator, las bibliotecas tradicionalmente guardan y preservan materiales coleccionables como catálogos, tarjetas de presentación, cartas, postales, posters, etc. Documentos que con el paso del tiempo se han vuelto una valiosa fuente de investigación que devela determinados comportamientos sociales y culturales. Aunque los memes pueden parecer una fuente de información intrascendente, para Pérez Morillo estas imágenes pueden ser de valor en un futuro. Según explica, lo que hoy se puede considerar una fuente de información intrascendente, en un futuro será objeto de investigación. Podría interesarte, que puedes ir a la cárcel por crear memes y burlarte de imágenes religiosas. Los mejores memes de la final del Mundial, Francia-Croacia Andrea Guzmán. ¡Gracias!